Eh, hola Hola amigos, bienvenidos a un nuevo juego Un juego un poco raro Y bueno, lo siento por la descripción del vídeo anterior Que venía de malas del colegio Y esto se llama Vanishing Razer No se de que se trata este juego básicamente Y en San Francisco Waaah, que mierda, que coño Que coño tengo que hacer aquí Waaat 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 Waaah Waaah Waaat Yeah Que guapo Que guapo es este juego Que guapo Diréis, ¿Cómo cojones de בא� seus cosas? pfff No Esa cabrón es una terrorista Y bueno, lo siento por que venía de malas por culpa del colegio No que suspendiera ni nada de eso Al contrario me fue bastante bien en notas Pero... NO Bueno hombre, y... Lo bueno es que hay vidas ilimitadas Y no me cago en su puta madre Bueno, hay vidas ilimitadas Parece que lo hay ¡Epa! ¡Épale! ¡Eh! Y bueno, por fuera por unos tíos que Que son gilipollas en decir tonterías sobre mi canal ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Quieto! ¿Dónde vas? ¡Hala! Y bueno, pues eso Por lo demás ¡Por lo demás! ¡Me va bien! ¡Joder! ¡Game over! Coño, normal Ya me está atacando de quicio esta mierda Hay que llegar allá, ¿no? Me cago en todo ¡Qué juego más raro, coño! ¿Qué coño se inventó este juego? Los creadores de Little Pony, ¿no? Son sus inicios Y bueno, pues... ¡Qué juego más claro, coño! Bueno, no me voy a poner a jugar más por esos Porque no merece la pena ¡No merece la pena! ¡Ay, qué coño! Puto juego de... Es gracioso por el coche ¡Ja, ja! ¡Bueno! Es como ver a Super Mario transformado en coche Es como ver a Super Mario transformado en coche O sea, no... Es un poco raro el juego de los huevos A ver... ¡Aaah! 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 A ver... ¡Ole! ¡Ole! ¡No! ¡Sube! Parece un gorrino ¡Corre! 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 ¡No! ¡Pero qué coño te pasa, coche! Se va a la cabeza, coche de mierda A ver... San Francisco Sí, hombre, sí Lo mismo de siempre Venga... Ahora lo voy a intentar de nuevo ¡Ja! ¡Ole! 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 ¡Pero qué mierda de juego es este! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Está guapo! ¡Pero bueno! ¡Dios! Una buena forestry va a ser así Creado por los creadores de Malita el Pony A ver... ¡Yah! ¡Ven caballito! ¡Ven caballito! ¡Ven caballito! ¡Ven caballito! ¡Es la primera vez que he oído con estos juegos en mi vida! ¡Ole! 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 ¡Oh! ¡Estoy pasando la fase! ¡Oh! ¿Qué coño es eso? ¡Un camión! ¡Ja! ¡Un camión! ¡Ja! Ahora hay que salgo en Fórmula 1 ahí ¡Canela fase! ¡Qué tío muy feliz es! ¡Ese tío es muy feliz! ¡Ese tío es muy feliz! Bueno... Vamos a la fase 2 ¡Venga! ¿Y ahora qué hago para nadar ahí? ¡Oh! ¡Oh! ¡El coche huele! ¡Ah! ¡Qué guapo! ¡Coche huele! ¡Ja! 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 ¡Qué guapo! ¡Ja! ¡Muchos juegos criminal! ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué guapo! ¡Dios! ¡Esto no es normal! ¡Pase otra! ¡Yuhuu! ¡Si! ¡Si! ¡El coche me gusta ver al coche feliz! ¡Si el coche es feliz! ¡Yo también lo soy! ¡Es como ver a un Fórmula 1 feliz! ¡Fórmula 1! ¡Pero qué juego! ¡Hija! 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 ¡Eh! ¡Bueno coño! A ver... Que me quede este coche ¡Gua! 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 ¡No! ¡No! ¡Camión! ¡Hala vale! ¡Toma por el culo camión! ¡Pero! ¡Que coño! ¡Os pasa! ¡Eh! ¡No lo puedo! ¡Ahora vale! ¡Hay que darle en el... ¡Hay que darle en el! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Joder! ¡Hay que darle en la suspensión! ¡Uuuh! ¡No! 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 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Ja ja ja! ¡Ay! ¡Mi cochecito! ¡Leré! ¡Oh! 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 ¡Wua! ¡Eto! ¡Ponme el cinto! ¡Ponme el cinto! ¡Que ahora el programa va a ser que... ¡No hombre! ¡Ya me voy a poner esta mierda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No tengo que ir a boxes! ¡A ver! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Ahora! ¡Salta! ¡No! ¡Vale! ¡Pero! ¡No! 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 ¡Oh! 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 Me paso por encima! ¡A-Veras! ¡Métale el nitroso! Mira ¡No for speed! Esto no es space ¡ El consumers wantos! ¡El nuevo! ¡Ya! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Que lo paso! ¡Que lo paso! Frenetiquismo No Coño ya para el puto juego Que lo voy a pasar Lo voy a pasar Eh no se que coño acaba de pasar ahí No Y me dan justo ahí Oh puta Oh puta Oh puta Eh bueno Y oh Y oh Y oh Vale Y ahora Es gracioso Que cara de velocidad lleva el coche Y ahora mira Que gracioso este juego Un camión Es muy bueno este juego Joder Está muy guapo este juego Jajaja Más de cara Más de cara Más de cara del coche Jajaja Es simpaticísimo Un puto coche Jajaja Valería tener un hackron De este juego Pero en formula 1 Coño Puso estar para continuar Me cago en Me cago en Tu madre A ver A ver Tengo que pasármelo Tengo que pasármelo Pasármelo Tocamelo Tocamelo de atrás Cállate A ver Tocamelo Tocamelo Quieta polla Esto es lo que me vas a tocar Eh Donde vas Manuela A ver Y pues eso Que a mí me da igual Que me miren en youtube Pero bueno Que no anden Haciendo gilipollas Sin sentido Osea Vamos Pues es que eso Si Yo vale Hago estos vídeos Por entretener Y todos lo sabéis Para entretenervos A un público Que mola Jajaja Le voy a hacer la cara De puta coche No vamos a ser serios Pues eso Solo por eso Venía Si, en este gameplay solo era para decir eso, que no os preocupéis, que yo os voy a seguir subiendo lo de siempre Y a esos tíos que le dan por el culo, básicamente Que yo voy a ser el tío más divertido del mundo siempre, ser el tío más divertido Para haceros pasar un buen rato Y yo también tengo mis problemas, como podéis comprobar No soy aquí un dios, ni nada Y bueno, hay que aprender un poquito a diferenciar el lado YouTube Al lado vida real YouTube soy Mecastix, en la vida real soy Abraham Pazos O sea, a ver, hay que entender un poquito No sé, digo yo, hay que entender un poquito En la vida real soy un poco más serio Bueno, un poco bastante más serio Aunque bueno, cuando estoy con los amigos es otra cosa A ver, a ver, a ver, a ver ¡Oh! ¡A la Sama! Y bueno, acabo de ganar no sé qué Es un, es un, chara Picasso Es un chara Picasso ¡Eh! ¡Shoca, malo! ¡Eh! ¡Ah, amigo! ¡No! Bueno Lo bueno es que tengo cuatro vidas Pero ya es el truco, ya es el truco Este es de todos aquellos cabrones Y es el truco a todos Este Este ¡Maldito camión! Mira con cara de ¡Oh, sí, nena! Soy el puto amo A ver Si sabéis juegos así Desconocidos Sigo buscando yo juegos desconocidos Que este es de la puta hostia Ya, ya ¡Eh! 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 ¿Dónde vas? ¡No! ¡Camión! Vale, ya está ¡Epa! A ver, venga tú aquí, venga ¡No! ¡Hala! Pero Joder, coño Espero que gameplay más bizarro O soy yo O el juego Es una auténtica mierda A ver, no A ver Ahora, ahora, vale, vale Ahora, pero ¡Oh, qué bonito! Espera, hombre A ver, venga aquí tú Venga aquí tú ¡Vamos! ¡Venir aquí! ¡Ja, ja, ja! O sea, hay que darle en el carro ¡No! ¡Coño, ya! ¡Con los putos cañones! ¡Mierda! Es que no la voy a pasar más En mi vida La fase que me torturará Por los tiempos de mis tiempos ¡Amén! ¡Amén! ¡Ja, ja, ja! En Jesucristo García ¡Y la pierdo, pero qué coña! La pierdo La pierdo La pierdo Lo bueno es que es como el Mario O sea, contiene el árbitro de la misma manera Que el Mario Es como ver a un Mario transformado de coche Bueno, Hyundai Coño, ya es un Hyundai No, esto es un Toyota Toyota Es un choque Bueno, vuelvo a empezar Desde la primera fase Joder Que puta rayada Ay, coño, ya me cago en el juego Me cago en el jueguito Ella dice que soy feo Pero ya verá Toma, vida extra Ella dice que es Siempre pierdo ahí Me cago en su puta madre En el coche ese Eso es un deportivo De estos Garatos Y el mío es un choquecento Y no, anda Oh Oh Pero tengo más vidas que tú Ja, ja Oh Ja Ala, iros por ahí Y ahora viene el avión ¡El avión! ¡El avión! Mejor de puta, ¿no? A ver A ver No Bueno Vete por ahí, hombre Vete a tomar por culo Como los de plaza Aquellos pavos Que se van a tomar por culo Literalmente Que tienen 17 o 18 años Y parece que tienen 5 Porque al dar la importancia Que yo suba vídeos Es una autentía gilipollera Pero bueno Que se vayan a truparme la polla Por subnormal Los que critican Vamos Los otros La peña que me cae bien No Es la hostia Es el Es el Pegasus Pegasus Caras Porque hay pájaros ¿Qué coño? ¿Desde cuándo me hizo 4 volar? Volar Es que cara de feliz Es que me hace gracia Tío, me hace gracia su cara Voy a llamar hasta aquí Me hace gracia su cara Es que es criminal Todo motivado Todo motivado Uno Dos Salgo 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 ¿Por qué coño saltan estos Joder? Joder Es que ya esto ya fastidia Venga voy a Joder aparte la música Siempre la misma No puede ser Se ha enganchado en la puzolana Bueno hombre Se ha enganchado Se ha enganchado en la puzolana Se ha enganchado en la puzolana Necesitan los golpes Para ser derribados Ah carajo Vale ahora yo lo pido Me cago en el juego Y su madre Macho Macho de juego Coño ya Joder A ver A ver Otra vida Punga Venga Bueno Esta es ya la última Un poco eh Agüento La última vida Chicos La última vida A ver cuánto aguanto eh Cuánto aguanto Voy a contar un montón El coche no sale en caballito Ya A ver Eh Bueno No Bueno Bueno Chicos Pues hasta aquí El gameplay De The 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 Gracias a todos por ver Nos vemos en el siguiente Y espero que lo hayan pasado bien Y bueno No se preocupen por eso Que lo que acaba de ocurrirme Que La gente esa es tonta Y nada Si son gentes tontas Que no saben hacer otra cosa Que hablar sin saber Y Lo que buscan solo son los vídeos De tomar falsos Porque son los vídeos que se me van a la olla Porque son tomar falsos Ya lo dice el nombre Y nada Bueno Nos vemos Y que les digan a esos gilipollas Venga Chao